¡Vamos a este bloque! ¡Vamos! ¡Mírenlo! ¡Arranca! ¡Sigue el amigo Víctor! ¡Mirá! ¿Qué pasó? Hola, sí. Buen día. ¿Me mandaba Silvia por una reja? Ah, sí, 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 sí. Pasa. Permiso. Estoy un poco asustada porque hay algún depravado por acá por la zona y la verdad que estoy... ¿Qué es lo he probado? Hacía asustada. Bueno, le muestro. ¿Esa es la ventana? Sí. Quiero que le pongamos la reja. Después la otra también, pero con urgencia esta porque, bueno, nada, con todo este tema hay muchos robos en la zona. Está, está, está. Sí. Bueno, ¿necesitálo? ¿Quiere darlo? Ahora me fijo. Ya la cara. Bueno, si no le molesta, yo voy a leer la mejor parte de mi libro, no le molesta. Perdón, ¿me solicitaría una birome? Una birome. ¿Papel también? No, no tengo. Ah, tiene. Le va a alcanzar la lapicera. Gracias, eh. Qué fuerte, eh. Se va a poner a leer. El hombre tiene... Ahora, hay maneras y maneras de leer, ¿no? ¿Hasta ahí bien? Cualquier cosa que necesite me avisa. Bueno, sí, cómo no. ¡Oh! Ah, bueno, claro, pero... ¿No puede leer de otra manera? No es así. No, ya, le va a costar medir la reja. No, no hay que leer así. Luciana, ¿qué hace? Le va a costar medir la reja, Moreno, Luján, todo. ¿Una vez usted? De ahí dos. ¿De ahí dos? Sí, de ahí dos. ¿Dónde está? De ahí. Estuvo un viajecito. ¿Eh? Estuvo un viajecito. Sí, de ahí. No, no te lees. Lo que pasa es que mi amiga me dijo, te mando el mejor. Me dice, ¿por qué? Sí, yo ya le hice un trabajito a ella. Sí, me contó, me contó, me contó que se los hizo muy bien. Quedó muy conforme. Sí, estás fascinada con usted. Me dijo que es el número uno. Buenas lombra de ahí. Sí. ¡Esa! ¡Epa! Qué difícil medir la reja, mirá pa' otro lado. ¿Qué ha pasado? Sí, se ha pasado con tres hijos. ¿Ah, sí? ¿Tiene tres hijos? ¿De qué edad es? 21, 20 y 17. ¡Uh! Tres chiquitos buenos. ¿En su plenitud? Sí. ¿Están de novio? Espérame, sí. Ah. Sí, dos, sí. ¡Uh! Y, y, qué psicótico. ¿Me ven en la tele? ¿Eh? ¿Me ven en la tele esos hijos? Sí, porque me dijo su amiga, ¿eh? Sí. Eh, Luciana, pero... Pensé que no se había dado cuenta. Claro, me dijo Luciana nada más, pero no... Ah, no me di cuenta que Luciana se agazaba. Tiene que largar el chiquito. No quería decir nada, pero... No, no pasa nada. Me di cuenta. Lo que pasa es que uno a veces... Ajá. Yo como a esto... Qué largo que se ve ese metro. Sí, sí. Me encanta. ¿Qué es lo más? Lindo metro. Lindo metro. Le recomiendo ese libro, señor, ¿eh? Muy excitante. ¿Cuál es? Yo no gusta así a cosas de sexo, pero... ¿Usted le gusta? Le gusta, tiene así como... No sé, cosas de sexo. No gusta. Me encanta, me encanta el sexo. Me encantan todos los temas relacionados a eso. Sí, me gusta. ¿A usted le gustan los libros así? Sí, sí. Son lindos. ¿Sí? ¿Qué va a decir? Son llamativos. ¿Son llamativos? Estoy súper excitante. ¿Cómo que hay un libro llamativo? A veces me calienta un poquito. No, 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 no. No, no. ¿Qué intentas? Perdón, ¿esta puerta tiene mosquitero? ¿Qué? ¿Tiene mosquitero esta puerta? No. Ah, no. ¿Qué? ¿Le toca poner un mosquitero? No, 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 no. Para saber por si la diferencia de... De la abertura más afuera o más adentro. No, no. No, no, no. ¿Por qué no le pones un mosquitero? ¿Por qué no le pones un mosquitero? ¿Por qué no le pones un mosquitero? Epa, cuidado ahí. Ay, ya, que se le va. Ay, eh, déjame. ¿Quiere algo para tomar?